Dicen que que soy un perdido que no valgo casi nada y que vivo abandonado porque a diario me emborracho Nadie sabe por qué tomo ni de lo que estoy sufriendo esa pena que yo traigo me destroza el corazón Voy a dejar esta tierra que me ha tratado tan mal olvidarme de esa ingrata cada día más y más Música Si tomo es porque soy libre y no tengo quien me mande Y si gasto mi dinero a nadie le importa nada Siento ofender a mi madre si maldigo a la mujer porque traigo un sentimiento por un ingrato querer Voy a dejar esta tierra que me ha tratado tan mal Para olvidarme de esa ingrata cada día más y más Música 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 Música